Esta camiseta puede ser tuya. El tercer tiempo va a sortear entre todos los aficionados... ...esta camiseta de la Laurino firmada por la plantilla... ...cuerpo técnico y los directivos del club. Participar es muy sencillo... ...tienes que escribir en tu muro de Facebook... ...una felicitación al equipo que incluye al hashtag... ...Felicidades a Laurino. Todos los que pongan un mensaje de apoyo a la Laurino con este hashtag... ...entrarán en el sorteo... ...que se realizará el viernes 13 de mayo en Alaurina al Día... ...en la radio municipal... ...así que será una buena oportunidad... ...para tener un regalo para el recuerdo de esta jornada histórica... ...para el conjunto azulillo... ...y también para miles de Laurinos, seguidores del equipo.